Bienvenidos a Coleccionando Marca Páginas. Yo soy Yatis, y en el vídeo de hoy voy a hablaros de las lecturas que voy a hacer durante el mes de octubre en la iniciativa de Leo Autoras Octubre. Pero un segundo, ¿sabes lo que es el Leo Autoras Octubre? Si ya lo sabes, puedes pasar a este minutito donde ya te hablaré directamente las lecturas y si no lo sabes, quédate que te lo explico en un momentito. Esta iniciativa comenzó hace unos años en Twitter, cuando un grupo de chicas decidió dedicar un mes entero a leer únicamente a mujeres y a compartir sus lecturas, de modo que pudieran darse a conocer nuevas escritoras o nuevas historias escritas por mujeres que quizá, por estar fuera de lo que es el panorama más comercial o los libros más conocidos, pues pudieran pasar un poco desapercibidos. La idea era que, ya que a lo largo de todo el año solemos leer a más hombres que a mujeres, el dedicar un tiempo exclusivamente a buscar, leer y recomendar a mujeres pudiera ayudarnos a paliar un poquito esa desigualdad. Me parece una iniciativa muy interesante, yo personalmente la llevo haciendo muchísimos años y si te quieres unir es tan sencillo como durante este mes leer autoras y compartirlo con el hashtag de LeoAutorasOpt, tanto en Twitter como en otras redes sociales, de modo que otros lectores puedan acceder a tus lecturas y descubrir así pues nuevas historias. Este año he decidido utilizar un recurso que compartieron las chicas de LeoAutorasOctubre para elegir mis lecturas del mes y es el bingo literario. La idea es que las lecturas que hagamos a lo largo de este mes cumplan al menos una de las nueve características que nos proponen, que son unos objetivos que se salen un poco de lo común. En mi caso he escogido cinco libros, ya que algunos de ellos cumplen más de una característica. Tendréis por aquí el bingo e iremos tachando cuáles son las características que van a ir cumpliendo estas lecturas. La primera es que cuatro de los cinco libros que he seleccionado fueron escritos después del 1900, que es una de las metas que nos proponen, así que ya vamos a dejar tachada esa casilla y vamos a por las demás. El primer libro que tengo planeado leerme es Vinti y la Máscara Nocturna, el tercero de la saga Vinti de Nnedi Okorafor. Leí la primera parte de la saga precisamente hace un año por el LeoAutorasOctubre del año pasado y me encantó. He quedado tan fascinada que no habéis dejado de ir a hablar de la saga a lo largo de todo el año y me parece muy bonito cerrar el ciclo leyendo este mes la tercera parte que publica Crononauta el 10 de octubre. Esta historia cumple dos objetivos. El primero es que la autora es una mujer racializada, es una mujer negra, y el segundo es que los hechos ocurren en un continente diferente al mío, ya que yo soy española, con el continente europeo, y esta historia ocurre en África. Atelier of Witch Hat va a ser la segunda lectura del mes y también cumple dos objetivos. El primero de ellos es que es un cómic, bueno, es un manga, pero al fin y al cabo es un cómic japonés, y la segunda es que obviamente habla de brujas, lo dice el nombre, o sea, la verdad que me la han puesto bastante fácil con esta historia y no os mentiré si os digo que desde mi cumpleaños lo estoy guardando para este mes. Una habitación propia es la clase de libro que siempre me quiero leer y nunca encuentro el momento, y no sé por qué, porque ya sé que es muy cortito y no hay excusa, pero ahora sí que sí me lo tengo que leer porque también cumple dos metas. La primera de ellas es que es un ensayo, ya que habla del feminismo y de la necesidad de la mujer de tener su propio rincón, su propio espacio para desarrollarse como persona, y la segunda es que la autora, en este caso Virginia Woolf, pertenece al colectivo LGTB+, ya que era bisexual. Cuento hasta 10 es el primer libro de una autora a la que le tengo mucho cariño, que es Isabel Garzo, ya que fue una de las primeras autoras que confió en mí como blogger literaria, y me permitió leer su segunda novela, Las reglas del olvido, que me fascinó, es un libro que me encanta, y su tercera novela, que es Los seres infrecuentes, por cierto, que tenéis la reseña en el canal, así que os la dejaré por aquí. Y hace poco puso en Twitter que aún quedaban algunos ejemplares de el primer libro que escribió, que es un libro de relatos, y los puso a la venta por Amazon, así que yo enseguida me hice con ellos, me estoy casi segura que fui la primera o la segunda que compró el libro. Isabel tuvo el gran detalle de acercarse a mi casa a dejármelo, además me lo había envuelto con un papel de scrap precioso, así que no necesito más motivos para querer lograr esta historia, pero es que además cumple el objetivo de leer un relato. Del último libro que necesito para completar este bingo literario, que es un libro que haya sido escrito antes del siglo XX, me habéis oído hablar por activa y por pasiva, y sé que os parezco una pesada, porque nunca me lo llego a leer, y siempre os digo que me lo voy a leer, pero esta vez sí que sí, y es Mansfield Park de Jane Austen. Ya sabéis que es el único libro de las novelas terminadas de la autora que me queda por leer, que llevo atascada 800.000 años con él, que siempre me propongo leerlo, y aquí sigue, volviendo a salir porque no me lo he leído. Pero esta vez tengo una pequeña ayudita, y es que Raquel, del canal La Pecera de Raquel, tiene un club de lectura en Goodreads que se llama El Club de la Pecera, y ha propuesto como lectura conjunta para este mes, precisamente Mansfield Park. Así que he decidido apuntarme a la lectura conjunta, y ayudarme de la constancia y de la obligación de irme leyendo unos pocos capítulos al día, para ver si así logro hacerme con este hueso duro de reoer, que ya me lo tengo que acabar, de verdad, y así pues completar también el bingo literario. Si queréis participar en el club de lectura, tanto sea en esta lectura conjunta como en cualquier otra, os voy a dejar toda la información en el rinconcito ordenado, y precisamente el hashtag de esta lectura es LC Mansfield Park. Pero si creíais que me iba a quedar contenta con estas cinco lecturas y cumplir el bingo literario, es que no me conocíais. Porque a mí lo de abarcar más que apretar se me da de maravilla, siempre soy demasiado ambiciosa. Pero estos dos libros os digo que sí o sí me los voy a leer. El primero de ellos es El incienso de los espíritus de Victoria Álvarez. Como ya sabéis, Victoria es mi autora española favorita, me encanta, me encanta todas y cada una de las historias que publica, pero es que además esta va a ser la tercera parte de la trilogía de Elena Lennox. Le tengo muchísimo cariño a esta trilogía, no sólo porque en sí me parece maravillosa, sino porque hay muchos personajes que salen en ella, de los cuales llevamos leyendo ya cinco libros. Este va a ser el sexto y el cariño que le escoges, pues, es difícilmente describible. A mí me encantan, me encantan las aventuras, me encantan los personajes, y de verdad creo que no estoy preparada para leer este final, pero a la vez me muero de ganas para hacerlo, porque además está situado en Japón y me encanta. Va a ser publicado el día 7 de octubre y en cuanto lo publiquen yo me lo leeré seguro. Y el último que sí o sí va a caer en este mes es Los testamentos de Margaret Atwood, la segunda parte de El cuento de la criada, una de mis mejores lecturas del año pasado, un libro que me encantó y no puedo esperar para leer más de la autora y del universo que crea, porque es súper, súper interesante, así que obviamente va a caer también este mes. Ya está aquí el vídeo de hoy con todas las lecturas que tengo planeadas hacer. Habéis visto que la mayoría son muy cortitas y es que, aunque soy ambiciosa, también tengo que ser bastante realista y si quiero leer tanto, pues, tengo que leer libros cortitos. Si vosotras también vais a participar en la iniciativa de Lea Autoras Octubre, me encantaría que compartierais conmigo qué lecturas vas a hacer, os leo en los comentarios, tenéis toda la información y los enlaces de interés en el rincóncito ordenado y nos vemos en el próximo vídeo.